Emocionante, así está el desarrollo del campeonato senior master del suroeste, 22 municipios participan del certamen organizado por ASDESA, la tarde de los miércoles ya tiene excusa para disfrutar del sano esparcimiento, la amistad y el deporte. Pues es muy bueno lo que hacías de ASDESA, también recrear la gente de mayores e integrar municipios y más que todo del resultado es la amistad que uno consigue en los pueblos. Urrao es primero en su grupo con 7 puntos y más 13 en el gol de diferencia, lo que da muestra del poder goleador de los veteranos del Valle del Penderisco, que este miércoles ganaron 8 por 0 al municipio de Betania. Muy motivados, muy contentos, muy juiciosos entrenando, entonces es activatorio cuando desde el ente deportivo encontramos estos grupos que se motivan, entonces hacemos el mayor de los esfuerzos desde la administración para seguir apoyando todas estas expresiones deportivas. Igual nosotros del equipo del municipio son muchos jugadores que casi la mayoría ha hecho parte de la selección de Urrao, entonces volvernos a reencontrar en estos campos de juego, es muy gratificante volver a encontrar, como decimos nosotros, esas viejas guardias. Sin lugar a dudas, uno de los tornados más emocionantes y diversos del calendario, que trae emociones para toda la familia en el que los deportistas no ocultan la alegría de participar. De eso se trata el fútbol, que es primera vez que vengo a este municipio, la gente muy cordial, muy amable, muy bonito el pueblo y aquí volveré de nuevo con otro equipo de amistosos.